Hola, bueno, yo soy Fabri, el canal de Alejandra, que este es otro dispositivo por el que estoy y quiero hacer un video de... bueno, para olvidar y perdonen si se ve un poco raro, pero es que la pantalla chiquita o algo y es que estoy tratando de grabar pues para, para, no, no quería hacer eso como ven, mejoré bastante desde la última vez quiero hacer un video, ya que es un mes desaparecido quiero jugar, perdonen si se ve raro, pero bueno a ver, ¿quién Brawler me elijo? Rico como que no me convenció Piper no Grom no, lo tengo muy poca fuerza ah, sí, conseguí a Grom, por cierto de momento conseguí un montón de Brawlers hace por un tanto tiempo yo que sé, es tú digamos, listo y a Gadget eh eh ¿qué le pongo? ya me olvidé hasta cómo se ponen los emotes qué pongo bueno como que ya estamos ya estábamos viendo mi amigo Naruto se llama así no lo conozco, obvio bueno a ver conseguimos cajita esta ahí está vamos por acá ok rompemos todo por acá y ahí hay una caja con la cual él va a ir por otra listo bien ya tenemos bastante y... que no me estás cargando son bots es un team en dúo no es un team en dúo bueno, da te fueron por allá ah rápido, rápido, rápido ahí no, me mató todo por usar el autoapuntado y... bueno, no puedo hacer nada hay que ver qué hace mi amigo y... bien, dejalo para mí eso, muy bien ahí está muy bien gracias amigo no, no tengo el emoji es el corazón de algún brawler pero... después me lo pongo después me lo pongo nooo es medio...